Báilame Cuando mueve tu cintura es mágico Como quisiera tenerte en íntimo De tu cadera me siento un fanático El deseo está en estado crítico En mi gestión hay objetivos tácticos Una locura, un sentimiento implícito Con tu mirada el tenero es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame Y con esa boca Bésame Y con ese cuerpo arrótame Con tu mano siénteme Báilame Y con un besito mórame Y con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esa curva que me matan, matan Con tu mirada que me ataca, ataca Una gana que me lata, lata Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esa curva que me matan, matan Con tu mirada que me ataca, ataca Una gana que me lata, lata Cuando vuelves tu sentimiento es mágico Como quisiera tenerte en íntimo De tu cadera me siento un fanático El deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos cánticos Una locura, un sentimiento implícito Con tu mirada el tenerlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame Y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrótame Con tus manos siénteme Con tus manos siénteme Báilame Y con un besito módame Y con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Báilame Y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrótame Con tus manos siénteme Báilame Báilame Y con un besito módame Y con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Báilame Y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrótame Con tus manos siénteme Báilame Y con un besito módame Y con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Música 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 Música